Bueno, acabamos de tener aquí a Dimas Cuevas. Ok, empezamos nosotros. Yo, 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 bueno, esto dice así, ¿vale? Es sencillo, dice así. Si yo duermo tirado en frente de tus mejillas, ¿será que estoy enfermo o encerrado entre rodillas? ¿Será que pierdo el tiempo? También las maravillas, pero vas hacia mi vida, quiero dedicarte un templo. Me dejo en otro coño la mitad de lo que es tuyo. Estuvio el acercarme y me arropan otros brazos. Me nublo si te veo, mirarme tan a plazos, pero aplazo esos momentos por lo poco que nos unio. A veces tengo suerte, no sé qué más decirte, que estoy entre dos aguas y hace un frío de la muerte. Ni sé cómo seguirte, ni sé cómo perderte. Hoy dejaste embelesada a la letra, que es mi fuerte. Acariciaba tu cabello y ni siquiera lo notaste. Aún busco una señal en tu mirada que me explique por qué iré siempre a pique, por dónde te colaste. Aún tengo otro puñal para que todo se complique. ¡Puera! ¡Yeah! ¡Produce suerte, bueno, chicos! ¡Súbete! Ajá, sí, sí. Yo, 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 yo. Sí. No soy tan sencillo, ni tan complicado. He tirado piedras y libre de pecado. Para hacer esta mierda no enseño calzoncillo. Con un sueño encabestillo, por lo mal que lo he dictado. ¿Me recuerdas? Tú llego en la plaza, mi sonrisa se desplaza. Y si ninguno se da cuenta, mi lucha se desplaza. Y me está esperando en casa. Mi amante descansa en un chivazo de 50. Las luces de mi lucha ya no quieren salir. Les da miedo la droga y conocer el convenir. Y si ya ni dialoga, sabe que nadie le escucha. Me meto en la bañera y uso el semen como choba. Busco el desahogo, más que el espectáculo. Hizo el verso a modo de rock, el voto es obstáculo. Sabe que una vida es breve y es cargaste y su futuro. Lo tiene crudo, joder. Y por eso beben. Ya sabéis, ¿por qué beben? Sabes, sí, sí, sí. Sufrimiento. Ya, 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 ya. Si no vuelvo a decirles que disfruten y sonrían. Si no vuelvo a decirles que la vida son dos días. Si no vuelvo a decirles que me transformé en galaxia. Si no vuelvo a decirles que cada minuto es magia. Si no vuelvo a decirles que disfruten y sonrían aunque me caiga. Ok, ok, ok. Me voy a transformar en galaxia ante vosotros. Yo, yo, yo. Quien ha engañado al tiempo, quien ha sido el miserable. Ir a ti es mi lamento, pero un tópico es mi planta. Si es que llora sigue viva, si es que a muerto es porque es tarde. La luz se hace más grande y mi mirada se motiva. La mañana se hace densa y un secreto que nos mata. La razón como las llaves de que encierra una mirada. Él no entiende lo que piensa, ella llora, él no lo sabe. El silencio no lo aguanta y toma el tiempo como presa. Sin sorpresas cae la noche en seco. Él conoce a una cantante y se enamora locamente. Quiere ser más consecuente, duele el alma de los trazos. El espermo tras el rastro del amor que me hace hombres. Y despierto con un nombre que ha puesto indeciso. Soñé ser acertijo por cumplir mi pesadilla. Por rellenar la vida, no te llenes de ilusiones. Nunca quiso ser enorme por el miedo a ser el mismo. Lo que no joda la droga, lo corromperá la moda. Lo que rompa con los moldes es revolucionarte. La falta es su triunfarte, al que le duele el norte. O quizás muere en el borde. Y una mirada rota, las luces de mi dulce ya no quieren salir. Que hay que nadie las comprena y no lo pueden resistir. Mi mirada desempucha lo que mis palabras callan. Si la vida no te mienten y las letras no se engañan. Somos nosotros por honor, los locos por la fe. Sin nada mejor que hacer, pero haciendo lo mejor. Cuando el cielo reflejó lo que nunca quise ser. Lo trate de poseer, puse en piel todo mi amor. El mérito no es mío, escribe mi dolor. Sin mirada es un poema, el dilema de ser frío. El que cambia de color, pero nunca por el mío. Sin conocer problemas, mientras miro atrás sonrío, tío. Sonrío, sonrío, porque el que hay volviendo de mierda nos joda con recortes. Hay que sonreír y disfrutar de la feria, como ha dicho en Más Cuevas, el nuevo Che Guevara. Yeah, yeah, es lo que hay, tío. Hay hipocesía, tío. Sonrío, joder, sonreír, peña, un poco de optimismo, aunque estemos en crisis, tío. Un poco de optimismo. Ok, ok, ok. Déjame que les presente a mi hombre Rasek, tío. Ok, suelta la instrumental enseguida para mi hombre Rasek desde Valencia, tío, que hace todo con estilo árabe. Voy a hacer, tío, espera, una capela, tío. Ok, suéltatela. Yeah, ok. Sí, sí. Para toda la peña lo he escribido hace mucho tiempo, con todo el corazón. Suelta, suelta. Y se lo dedico a mis padres, a la gente que me apoya y a toda la peña que está ahí a mi lado siempre. Ajá, ajá. Yeah. Me levanto hoy con mi pensamiento turbio y ya no sé qué pensar, tío. Sonrío. Si va a morir como persona, pero el rap y la hierba con su aroma me dejaron en coma. En mi mundo profundo de sentimientos. La gente no entiende mis lamentos, mis arrepentimientos. Sí. El problema es que yo no me miento a mí mismo y me veo todos los días al borde del abismo. No, inspiro, expiro, inhalo, exhalo, saco lo malo y se me va con el humo de un calo. Pero resulta haber un antiguo muro policíaco ahí. Me hundo en mi propia mierda. La solución creo que será la frase primera. Tengo que poner ganas y por eso me echa a volar. Siento felicidad. Siento estar en un valle florecido en primavera. Será algo por esto que en esta época crece la hierba. Más dura que una piedra. Más dura que la persecución policial y política a la que la someterán. Con ella acabar no podrán. Por muchas farmacéuticas que la quieran comprar. Miedo a legalizar la tendrán. Porque si no, sabrán la verdad de la verdad. Yeah, estilo árabe, tío. Yeah, yeah. Sí. Yeah. Clásicos. Desde Valencia a Macete. Te sacan un saludo a él. Me levanto hoy con mi pensamiento turbio. Y ya no sé qué pensar, tío. Sonrío. Se haga lo que haga, se va por el río. Con la corriente que viene desde montaña arriba. La misma que baja hasta la costa y me derriba. Hace que mi voz solitaria siga viva. Y aunque creáis que es cosa negativa, me motiva. Y es lo que hace sentirme comida. Paso de pibas que vienen conmovidas. Me doy cuenta de que yo soy mi cerebro. Y se da cuenta de que yo soy su cuerpo. Este da un toque al cerebelo y así lo cerebro. No le puedo desfraudar. Él no me lo ha hecho a mí. Hoy por ti, mañana por ti. Que frenesí. Te daré buena mierda para que puedas escapar. Despréndete de este vulgar lugar. Este tema está en la cara A o en la cara B. Bajo a la calle y uno, dos, me fumaré. Mientras yo con los colegas lo decidiré. Aseg lo hace con estilo árabe. Este tema está en la cara A o en la cara B. Bajo a la calle y uno, dos, me fumaré. Mientras yo con los colegas lo decidiré. MC, solo tú haces que me consideres así. No lo puedo reprimir. Pensé lo que penséis. Él me lo hace imprimir. Edas son mis letras las que me hacen decir. No paro de reír. Pensando que tu existencia se acaba de extinguir. Me ha salido por la puerta donde ponen shit. Y se ha ido a casa a ver una peli sin exit. Este tío no me estaba escondido. Este tío de dónde coño ha salido. A cualquier parte que voy soy conocido. Antes de que Rasek haya existido. Por otras damas ya me han reconocido. Estribillos me los saco del bolsillo. Solo te digo que cojas el ritmillo. Es algo muy sencillo. Un par de cigarrillos un y un y un y un. Este tema está en la cara A o en la cara B. Bajo a la calle y uno, dos. Me fumaré. Mientras yo con los colegas lo decidiré. Tras enlace con estilo árabe. Este tema está en la cara A o en la cara B. Bajo a la calle y uno, dos. Me fumaré. Mientras yo con los colegas lo decidiré. Yeah. Yo, 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 yo. Disfrutar mucho en esta feria ya. Yeah. Olvidaros del recorte. Sentía de fiesta. Ok. De fiesta máxima, tío. Ajá. Sí. Mucho respeto para el vacete, tío. Sí. Fuera el Senado. Yeah. Ok, ok, ok. Cortadlo cuando queráis. Yeah. No vamos a encontrar personas. Para nada. Sí, sí. Sí. Ajá. Yeah. Ok, ok. Sí. Estamos arruinados. Devolvimos la conexión a esa peña, tío, que va a enseñar a las cosas de la feria, ¿ok? Yeah. 1012, Albacete. Sí, sí. Yeah. Bueno, tengo un trozo. Mami, un creí, coño, tío. Soy libre. Soy un hombre enano. Yeah. Ok, 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 ok. Sí, sí. This is finito. Ok. Ok. Ah, güey. Ahí está. Ahí teníamos el segundo pase de Dan Rasek. Pow.